Bueno, yo soy Duros y en mis actividades yo creo que es fácil verlas en el caprazón, en el blog que escribo habitualmente. Y bueno, soy frirán y hago muchas cosas. Entonces, voy en la UOC, estoy en otras universidades también, dando cursos de viernes, sesiones presenciales también, y sobre todo también dando vueltas un poco por España y Latinoamérica básicamente, hablando de toda esta social conocimiento, de la conversación que está emergiendo. Podría alargarme, pero yo creo que esto es lo básico. Yo creo que la educación crece con la tecnología de alguna forma, cuando todo esto se enmarca o tiene su origen en el ámbito del informal, en el ámbito de fuera de la escuela, de fuera de las cuatro paredes. En este ámbito, cuando aparece Internet, las posibilidades crecen de una forma inmensa. Cuando hablamos de educación y tecnología nos referimos a ese aumento de las posibilidades excepcionales que ocurre a partir de Internet como ámbito, no solo de relaciones triviales, de Facebook, de jugar con los amigos, sino también de crecimiento, de expansión de conocimiento, de producción activa de conocimiento por parte de los antes alumnos, etc. Yo creo que ahí está parte del informal, pero lo que estamos viendo es que tampoco tiene sentido seguir en lo formal, seguir en la escuela formando con libros, cuando tenemos dispositivos capaces, por ejemplo, de reportar información en tiempo real sobre las cosas, que serían dispositivos de realidad aumentada o dispositivos mucho más avanzados que lo que nos puede ofrecer tanto un libro como un libro digitalizado. Está ahí las posibilidades también en la web social, también todas las oportunidades que tienen los alumnos ahora de compartir conocimiento, de formar parte de la comunidad profesional mucho antes que antes, de terminar los estudios, de tener que iniciarte, puedes formar parte, sobre todo de esta universidad, pues mucho antes puedes ya tener un currículum potente en tu ámbito de especialización. Cosas que son nuevas, esa sería ya lo que me sugiere. Bien, muy positiva, ya me lo conozco al resto, o sea que ya sabía que no iba a ser, y la verdad que variada, que es lo importante, lo que a veces se echa en falta en este tipo de eventos, y yo creo que todos son gente con distintos puntos de vista, con los que puedo estar más o menos de acuerdo, en la medio de privacidad y seguridad yo tengo muchas, muchas dudas y muchos desacuerdos, pero aún así creo que vale la pena contrastar opiniones y hablar sobre todo, poner sobre el parlero los temas que creo que es lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que lo que, aparte de aprovechar estas posibilidades de multimedia de la web, que eso está claro, eso está ahí, no tiene sentido seguir educando solo el texto, cuando hay toda una parte vinculada al hemisferio derecho del cerebro, pero también vinculada a que no lo hemos desarrollado, o a que históricamente se ha olvidado de imágenes, de recursos audiovisuales, etc. Aparte de esa responsabilidad de educar también, esa parte de adaptarnos a los signos de los tiempos y a lo que los niños hacen, los niños hoy en día editan vídeos, no los ven, como hacíamos nosotros, que alucinábamos viéndolos un poco. Aparte de esa pertinente como más visible, de hecho en la escuela lo que está haciendo ya es digitalizar, es decir, pues los mismos libros de texto los ponemos en un ordenador y a la que carguen con mochiles, etc. Pero debemos ir mucho más allá de eso. El potencial es de creación colectiva de conocimiento, de aprovechamiento de esta interacción, de participación en redes, de educar la participación realmente, de enseñarles que eso está ahí y que hay más usos en la web fuera de Facebook. Cuando planteas todo esto, se ríen los niños, te dicen, estudiar en Facebook, no saben que en Internet hay más que Facebook, o sea, es un poco abrirles todas esas fuentes y sobre todo hay un tema que es la formación de una red que te sirva para toda la vida, o sea, cuando tú terminas unos estudios, que no te vayas solo con lo que has aprendido, sino con una red de contactos que todos sabemos que es fundamental en la vida, para los lazos débiles que se dicen desde teoría de redes, pero también en la calle sabemos que el networking de toda la vida, pues que te la lleves hecha y que además de proporcionarte contactos, te vaya actualizando permanentemente el conocimiento sobre una especialidad. Esto lo puedes hacer con un Twitter, lo puedes hacer... La historia es que la universidad se implique también en eso, sepa que eso está ahí y lo aproveche y lo absorba de alguna forma y lo sepa también enseñar, a crear esa red y a que los alumnos salgan con esa red creada. Todo empieza por la escuela, todo empieza por la escuela. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es el tema de los nativos digitales. Pues otra vez, les presuponemos muy hábiles, les presuponemos fantásticos usando la tecnología y resulta que la usan muy bien para cosas, pues, pseudo legales incluso, porque realmente es el ámbito en el que la escuela no ha entrado, y no saben usarla para la producción activa de conocimiento, para los usos serios que van de la red, los usos profesionales, nadie les está formando en eso. Hay una generación, por ejemplo, de los 80, a la que suponemos muy hábil y que después se siente súper perdida con las tecnologías, no saben ni lo que son Google Docs, no saben... Porque realmente nadie se lo ha enseñado. O sea, yo creo que el primer paso es introducir todas estas materias en el currículum. En Gran Bretaña ya están. O sea, un poco, como son parte de la realidad, si la educación pretende formar toda la realidad, a lo que vivirán en un futuro, no debe olvidar todo esto, que es parte activa de su realidad y que ellos mismos están demandando formación en eso. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias.